Amigos, y recibimos a Rachel Batista de Jucum, Santo Domingo, para conocer los detalles de la obra musical teatral Raíces. Rachel, bienvenida. ¿Cómo estás? Muchísimas gracias por recibirme. Estoy muy bien. Agradecida por estar en este espacio con cada uno de ustedes. Vamos a iniciar con el principio. Cuéntanos qué es Jucum. Claro que sí. Bueno, Jucum significa Juventud con una Misión. Eso es lo que significan las siglas de Jucum. Y es una organización internacional misionera sin fines de lucro. Es una organización que está en diferentes países alrededor del mundo. Y una de las bases, que es precisamente la de Santo Domingo, a la cual yo pertenezco, es esta que está acá. Nosotros, como base de Jucum, Santo Domingo, hemos precisamente sido llamado a utilizar las artes con responsabilidad para compartir la palabra de Dios, para compartir los valores que hemos de tener cada uno de nosotros como ciudadanos. Y bueno, dentro de Jucum tenemos muchísimos diferentes ministerios, trabajamos con diferentes comunidades de escasos recursos. No sé si en algún momento escucharon sobre el chocolate de amor. Éramos un grupito que, obviamente, antes de pandemia, estábamos todos los jueves en la parada del metro de la María Montes y regalábamos chocolate con pan a las personas. Ah, qué chocos. Mientras teníamos el chocolate con pan, ahí sí, ahí mismo teníamos música en vivo, orábamos por la gente. Y era un tiempo muy bonito que, lamentablemente, por pandemia tuvimos que detener, pero es parte de lo que... Pero volverán. 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 Tenemos estrasa a volver. Así será. Vamos a hablar sobre Raíces. ¿De qué se trata este proyecto? Bueno, Raíces es una obra músico-teatral que lo que busca precisamente es levantar los valores que cada uno de nosotros hemos tenido como dominicanos. Sucede, Miralba, que realmente a través de los años vemos como las generaciones van perdiendo esa conexión por nuestra historia, por nuestra identidad como pueblo dominicano. Y como su nombre lo dice, Raíces, a través de una trama súper chula, bien interesante, pues nos cuenta una historia donde las personas, el elenco, los personajes de esta historia, se ven chocados con la realidad de cómo se va perdiendo la esencia de la dominicanidad. Y entonces se ven en la urgencia de rescatar esos valores, de llamar a esta nueva generación para que regrese a sus raíces y pueda realmente vivir como lo que somos, como pueblo dominicano. ¿Dónde se presentará esta obra y cuándo? Bueno, esta obra estará presentándose en la sala principal Carlos Piantini del Teatro Nacional. El próximo viernes 17 y sábado 18 de diciembre. Ya, a la vuelta de la esquina, la próxima semana. Eso te iba a decir, eso ya está aquí. Me imagino que es una obra para toda la familia. Para toda la familia, claro que sí. Y las boletas están a la venta en el mismo teatro. También pueden contactarnos a nuestras redes sociales, que es arrobajucunsd1 o aún llamarnos al 809-307-5921. Nosotros estamos realmente sumamente dispuestos, Miralba, por compartir esta carga que Dios ha puesto en nuestro corazón para que cada dominicano realmente recuerde quién es. Y no tratemos como de estar invitando a otras naciones, porque nosotros tenemos una identidad muy linda y muy clara, fundamentada en Dios y en su palabra. Excelente, Rachel. Entonces, reforzamos la información. Jucum tiene este próximo fin de semana en la sala principal del Teatro Nacional la obra musical teatral Raíces, una obra que hace un llamado a recuperar quiénes somos, nuestra identidad, nuestras raíces, como se llama muy bien la obra. Las boletas están a la venta en el Teatro Nacional y también pueden conseguir más información a través de las redes sociales de Jucum, ¿correcto? Así es, así es. Y quiero resaltar, Miralba, que como bien lo dice el nombre, es una obra musicoteatral. Por tanto, de actuación, tendrá baile, tendrá música, exactamente, entre otras sorpresitas en el proceso. ¿Y qué es para toda la familia? Y es para toda la familia. Así que usted puede ir con sus hijos desde el más chiquito. Bueno, a partir de los 12 años es importante resaltar que conforme a las reglas del teatro, a partir de los 12 años toda la familia puede ser parte. Excelente. Gracias, Rachel, por compartir el mensaje con la audiencia de Esto No Tiene Nombre. Muchísima suerte la próxima semana y mucha ya tú sabes qué. Gracias, gracias a ustedes por recibirnos, de verdad. Esperamos contar con todo el que pueda dar el apoyo y recibir este mensaje. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!